Que no haya utilización del presupuesto para favorecer a ningún candidato a ningún partido. Detuvieron pues este camión el cual pues lleva varias despensas. Logran hacerle frente y detener a tráiler repleto de despensas junto con un monto aproximado de 18 millones de pesos. Se detiene un tráiler lleno de despensas. Quiero hacer la denuncia pública para que intervenga la Fiscalía General. Se prende el norte de México. Detienen tráiler repleto de despensas en plena veda electoral. Tras una enorme movilización de la Guardia Nacional por órdenes del Comandante Supremo de los Estados Unidos Mexicanos. Logran hacerle frente y detener a tráiler repleto de despensas junto con un monto aproximado de 18 millones de pesos. Los cuales especulan serían repartidos junto con dichas despensas. ¿A quiénes atraparon? ¿Qué fue lo que dijeron? Y por supuesto ¿Quién pagó por todo esto? Ya que el presidente de México dio un golpe millonario con esta movilización. Pues gobernadores, empresarios, partidos políticos están invirtiendo millones. Ya que esta es su última oportunidad para hacerle frente al presidente de México. Que está avanzando cada vez más en popularidad, apoyo del pueblo mexicano. Así como en sus reformas y políticas que poco a poco están desmantelando los grandes negocios. Llenos de corrupción de la élite política y empresarial. El día de hoy está a punto de caer un gobernador acusado de robarse el dinero de su estado. Y por primera vez en la historia, con la llegada de López Obrador. El país experimenta una ola de cambio que tiene como eje principal hacerle frente a la corrupción. La cual es el origen de toda la pobreza en México. Y ahora, con este polémico descubrimiento, no hay ningún pronunciamiento del que se supone se autodenominó el árbitro de las elecciones más importantes de la historia del país. Lorenzo Córdoba. Este es el segundo tráiler lleno de despensas descubierto. Y a pesar de toda la evidencia que actualmente existe en contra del PRI y en contra del PAN. Hasta este momento no hay ninguna denuncia. Y por supuesto, ninguna investigación por parte del INE. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Acaso ya le llegaron al precio? Y aun cuando se les ha exhortado a dicho instituto a investigar el origen y el destino de dicho tráiler. Y las despensas que serían repartidas para comprar los votos. Para lucrar con la pobreza de la gente. No ha habido ninguna difusión de las televisoras. Y muchísimo menos de los periódicos. Únicamente los youtubers se han atrevido a denunciar y a evidenciar este tipo de prácticas. ¿Acaso el INE con Lorenzo Córdoba están favoreciendo al PRI y al PAN? Yo creo que la evidencia es sumamente contundente. Ante este panorama, el presidente López Obrador es el único que ha prestado atención en este tipo de denuncias. Y tan es así, que para evitar un nuevo fraude electoral, ordenó a la Guardia Nacional resguardar y escoltar en todo momento las casillas electorales. En vista que el INE solo está como adorno. Pues prepárate, porque el presidente de México, con ayuda de los más de 30 millones de mexicanos, estarán vigilando los procesos electorales. Ya que esto apenas comienza. En plena avenida principal, en el estado de Durango, tras una intensa movilización de militantes de partidos políticos y la Guardia Nacional, dieron alcance a esta enorme bestia de acero, que transportaba bolsas llenas de despensas, las cuales serían repartidas en las colonias más pobres del estado, junto con una módica cantidad de dinero. Detuvieron este camión, el cual lleva varias despensas, en donde señalan que se está haciendo cosolitismo, y el cual supuestamente pertenece a Susy Torrecillas, quien va en coalición con el PAN, PRI y PRD. Ya se encuentran aquí algunos integrantes de los diferentes partidos de Lerdo. Esto supuestamente viene de una casa, una bodega en Lerdo. Y bueno, ya se encuentran aquí esperando que lleguen las autoridades de la FEPADE para hacer la denuncia correspondiente, ya que señalan que no se puede llevar a cabo la entrega de despensas. Pues en medio de un proceso electoral, cabe hacer mención que supuestamente venía conduciendo el exdirector de transitibilidad en Lerdo. Por su parte, el presidente de México ha anunciado que será la Guardia Nacional quien vigile y resguarde las casillas en estas nuevas elecciones. El sábado se detiene un tráiler lleno de despensas y no aparecen dueños de la mercancía. Y seguramente tiene que ver con el reparto de las despensas en épocas de elección. Como es la mala costumbre, el repartir despensas, el frijol con gorgojo para obtener los votos. Entonces, quiero hacer la denuncia pública para que intervenga la Fiscalía General y en especial la Fiscalía Electoral. Porque hoy se dio a conocer en la reunión del Gabinete este hecho y no podemos quedarnos callados. Ya acordamos, incluso con la participación de los gobernadores, de no permitir el fraude electoral. Que no haya utilización del presupuesto para favorecer a ningún candidato a ningún partido. Que no se utilice dinero del presupuesto o dinero de los grupos de intereses creados. Dinero de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco. Que no haya tráfico con la pobreza de la gente. Que no se entreguen despensas. Que no se presione a nadie. Que el voto es libre, es secreto. Que las elecciones sean limpias, sean libres. Ya se reformó la Constitución y es delito grave el fraude electoral. Por eso, quien tenga conocimiento de que están repartiendo despensas con fines electorales. Porque están utilizando dinero público, dinero mal habido o instituciones que están participando, deben de hacer la denuncia, ayudarnos para que tengamos una auténtica democracia. Una democracia, una verdadera democracia, que no ha habido en nuestro país. Desde hace siglos, estamos apenas dando los primeros pasos. Porque el poder es una tentación a tonta, a los inteligentes, y a los tontos los vuelve locos. ¿Cuáles están ustedes? Gracias.